4, vamos a ver fanático, quien sale por la puerta ancha, si, y una salida salió lenta, tentación, rápidamente adentro, bella victoria, se va a la punta Angelique y se la acomoda en el segundo Yucatán, está avanzando en el tercer puesto, en el cuarto lugar afuera, va quedando pequeña Slugger por la parte interior de esta tentación, con el ejemplar cuéntamelo mamá, dejaron el poste de los 800, bella victoria mantiene un cuerpo Angelique y sale a buscarla afuera, en la parte interior está Yucatán, en el cuarto está tentación, 23 primer cuarto de milla, cambian cabeza por dentro, bella victoria, en la parte de afuera, Angelique y en el tercero sigue Yucatán afuera, viene acomodándose tentación después, viene avanzando cuéntamelo mamá, entran en la recta final, Angelique y se va a la punta por medio cuerpo, en el segundo lugar, bella victoria por la parte interior, trata de responderle, en el tercer puesto afuera, viene avanzando tentación, bella victoria por dentro reaccionando, y se fue a la punta, tentación, se acomoda en el segundo lugar, adelante está bella victoria, mantiene cuerpo y medio, tentación está segundo, adelante está bella victoria la ganadora, tentación segundo, el tercero afuera, cuéntamelo mamá, estrecho allí, con Angelique y en el último lugar llega el ejemplar Yucatán. Gracias por ver el video.